¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy gente, tengo el gusto, le agradezco de darles un video bastante épico, ya que como están viendo, solamente faltan 20 copitas para llegar a las 76.000 copas, cada vez más cerca de llegar a 80.000. La verdad que estoy bastante contento, bastante ansioso creo que es la palabra, porque quiero estar todo el tiempo jugando para lograr ya las 80.000. Quedan 23 días de temporada, queda tiempo, y solamente faltan, bueno, 4.000 copas, y listo, logramos y rompemos un nuevo récord en Latinoamérica. Así que nada gente, son 5 partiditas que vamos a estar trayendo para lograr esas 76, estamos más pita, brum brum, tenemos un combo bastante sólido, tenemos antitanque, tenemos daño en área con el poco, así que estamos bien. Acuérdense que estamos haciendo directo todos los días, pujeando, si quieren ser parte, link en la descripción, y si pueden traerse a like, suscribirse y activar la campanita, se agradece una locura. Una vez dicho eso gente, vamos partida. Bueno gente, tenemos partidita, nos sale contra un Ash, un Surge, y creo que una EMS, ¿no? Si lo vi mal, no van a estar, la EMS posiblemente pueda estar jugando por medio, o Surge. Ok, Surge medio sí que no tiene nada de sentido, solamente vamos a tratar de jugarle con la mayor distancia posible, para que no cargue de nivel 2, o no avance, para dejarlo medio inútil. Pero bueno, por el momento estamos bien, tenemos dos germilitas, ahora sí avanzamos. Este mapa es un... Es uno de los muy pocos mapas que banco los muros rompibles, porque está bueno, está bueno estos dos muros rompibles, que son dos muritos de mierda. Uh, perdón la palabra. Ya, pero... Los banco, porque te permite rugir acá, por el hecho estar parado, sin correr el riesgo de que, no sé, alguien te ropa el muro, te rugir, o demás. Obviamente pueden pasar por los costados, pero, no sé, está bueno. Me gusta, me gusta. Vamos a tirar un gancho de ahí, tuki-tuki, partida sumamente controlada. Esto pasa cuando no juegan medio, gente. Generalmente los combos de gemas, es uno de los modos más necesarios, jugar un medio. Alguien que te agarre la gema, que soné, que te ayude a la izquierda, que te ayude a la derecha. No sé si eran equipo, o eran random, pero ustedes siempre tratan de jugar con un medio, que los medios ya saben cuáles son. Todos los que tienen larga distancia, vos, genio, max, bravo de utilidad. Así que nada, ganamos por el combo, creo yo. Y subimos a las 984. Dale que faltan cuatro. Ok, gente, ahora sí. Ahora el siguiente combo sí que está un poquito más tránsito. Nos sale contra una Pam, una Janet y una Penny. Mucho cuidado con esta partida, porque el combo es demasiado, demasiado bueno. Nada, gente, qué comentarles. La verdad, estamos subiendo bien. Debido a la salida de Willow, el porcentaje de victorias... El porcentaje de victorias, no. Sino que el porcentaje... El promedio, es la palabra. Como ustedes saben que cuando querés llegar a una meta, siempre tenés que sacar el promedio de copa que tenés que subir por un día. Yo el promedio lo tenía en 250 copas diarias. Es decir, que tenía que subir mínimo 250 copas todos los días para llegar a 80.000. Y con la salida de Willow, ese promedio se me bajó a 170. Así que estoy un poco más tranquilo, estoy un poco más chill. Es solamente estos 28... Creo que eran 28 días que quedaban. Es solamente estos 28 días mínimo subir 170 copas. Obviamente, va a haber días que se va a subir más. Puede ser que algún día nos juegue el juego o no sé. Pero siempre, mínimo, voy a tratar de conseguir 170. Igual 170 no... Mínimo voy a tratar de subir dos Brawlers a 1.200. Como ustedes saben, ya tengo todos los Brawlers en 1.100 copas. Entonces, con que mínimo suba dos Brawlers a 1.200, estoy hecho y vamos a llegar a sobrar los 80.000. Que si se sube un poquito más de los 80.000, God, le sigo metiendo. Pero no sé, no sé porque últimamente... No sé si vieron el video de cuando llego a 50.000 victorias. Si no lo vieron, pueden ir a verlo. Creo que lo subí hace un día o dos días. Últimamente me están parejando muchísimo, pero muchísimo con Norteamérica. Llego a un punto donde no encuentro partida en mi servidor en Sudamérica. Y empiezo a emparejar el servidor de arriba, que es Norteamérica. Y ahí es cuando me va muy delay. Y algunas partidas... Bueno... Básicamente todas las partidas cuando toca con Norteamérica se me complican porque juego con lag. Y bueno, es una desventaja. Pero bueno, por el momento, mínimo. 200 copitas de chill. Yo creo que está muy bien. Porque queda tiempo, queda tiempo. Y subimos a las 988 copas. Siguiente partidita. Ok, nuevamente un combo a tryhard. Un genio, una Janet. Y un crucito. Delay, no tenemos delay. Perfecto, estamos bien. Es generalmente a la noche el tema del delay. Cuando jugaban... Tipo, no sé. Cuando estuviste jugando todo el día. Como ustedes saben, yo estoy jugando actualmente alrededor de 15, 16 horas. Arranco a la mañana y termino la noche. Tipo de corrido. Entonces cuando jugás ya a las 15, 16 horas en las últimas partidas de la noche ya no hay más rivales, flaquito. Ya está, jugaste. Gastaste todos los rivales, papá. No sé con qué emparejarte y pum. Te emparejan arriba. Es más que nada la noche. Bueno, acá vamos a avanzar. Vamos a jugar full agresivo, un poco agresivo. Matamos Crow. Bueno, bueno, bueno. Me se ve, me se ve. Pensé que podía matar Genio y Crow. Pero bueno, maté al Crow no más. Nada mal. Acá vamos a esperar que venga la PAM. Aparte tiene ulti. Desconozco si Genio tiene mano. La verdad que me da un poco de miedo. La tiene. La tiene, la tiene, la tiene. Así que mucho cuidado. El Crow está a la izquierda. Distancia con el Genio nada más. La PAM no va a ver qué va a avanzar. Voy a tratar de ayudarla. Si es posible le voy a tirar un Gachet. Ahí Tuki. Le tiramos Gachet. Yo que tengo ulti. Perfecto. La llana es muy tocada. Se muere. Nice. Y acá. Ulti, curamos Otis. Y le pegamos al Crow. Bien. Ocho gemitas. Gachet para el Crow. Para el Otis. Che, ¿cuándo sale la skin de Otis? Había visto una skin de Otis en la verdad que era God. Pero no sé cuándo sale. Necesito comprar esa skin. Muchachos, necesito que bajen. Porque tengo la Yonet abajo, digamos. Bueno, nos quedamos acá. Nos quedamos en su propia base. Ya cuenta, cuenta regresiva. Esto puede salir mal. Bueno, no salió mal. Pero. ¿Qué hago en su base? Podría haber salido muy mal por dentro de la gema. Pero bueno, por suerte no. Subimos a las 992 copas, gente. Opa, opa. No. Como quedó such. Bueno, gente. Nos sale. Che, ¿alguna vez me van a arreglar esto de doble Brawler? En Brawl Stars. Yo creo que. No debería ser tan difícil. Bueno, igual no, no, no. Mejor no lo arreglen porque tardaría más en arreglar en contrapartida. Pero hay veces que te salen triple el mismo Brawler. Y capaz que es un Brawler roto. Y te terminan ganando por eso. Ponele. En un mapa full abierto te sacan, no sé. No sé. Triple Piper, ponele. Que es un Brawler fuerte en un mapa abierto. Y te terminan llenando a tiro las Piper. Y voy a decir. Pero amigo, what the fuck. Yo creo que sería fácil de solucionar. O no. No lo sé. Pero tardaría más en encontrar partida. Así que no sé qué tan bueno sería. Quitar lo de doble Brawler o triple Brawler. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gustaría que lo saquen? O está bien así. Guarda, guarda, guarda. Igual hay veces que te sale triple Morty y decís. Dale, amigo. Tengo tres bichos tirándose derecho contra mí. ¿Cómo se supone que gane? Y es bastante molesto a veces. Hay veces que te enoja. Vení, vení. Vení. Le tiramos un gancho acá. Perfecto. Falta solamente una granita. Por suerte, Surge lo supimos controlar. A ver. Tenemos distancia. Bueno, hay un Surge nomás que tiene... Que tiene nivel. El otro está en nivel 1, pobrecito. No logró, no logró conseguir pegar tres básicos. Vamos a matarlo. Ah, me da lástima. Alguien que le cargue nivel. Ahí está, ahí está, ahí está. Al menos que se muera nivel 2. ¿Wordelash, mi rey? Bueno, igual tenés multi. Perfecto. Curamos, matamos. Y creo que solamente... O ya subimos. Subimos. A ver. O falta una. Creo que falta una, ¿no? Sí, subimos a la 996 copita. Vamos con la última. Bueno, gente. Vamos con la última parte. Bueno, si Dios quiere. Porque ahora perdemos. Y me largo llorar. Vamos con la A. O sigue la última partita que vendría. No sale contra un genio, un car. Y acá desconozco. Creo que una EMS. Ahora no vamos a dar cuenta si había sido una EMS. Es importante, la verdad, fijarse contra qué broles salen. Porque... Saber la información de qué broles hay. Te permite saber dónde posicionarte. Si jugar al heresivo o no jugar al heresivo. Pero yo muchas veces me olvido, sinceramente. Y por ahí te salta... Te salta un brole que no te lo pruebe y te termina matando. Pero por el momento estamos bien. 3 gemitas para mí. 3 gemitas para el genio. Soñamos. Ayudamos a la EV. A un tiro esa EMS. Yo estoy ganada de ulti. Así que voy a jugar al heresivo. Contré una ulti ahí. Muy tocado. Agárrame. Ah, miedo. Mentira, mentira. Bien. Casi mató a dos ahí. Estaba muy tocado a genio y me he tocado... No me acuerdo. Si el car o la EMS. Vamos a traer un gacha acá, lo tipo. Que puede avanzar. Genio que tiene mano. Pero si me agarra se muere porque estoy a nada de ulti. Él también está muy tocado. Ahí se termina muriendo. Vamos a matar acá a la EMS. Excelente. Necesito ayuda. Ah, chill, chill, chill. Aparte tengo ulti. Nos curamos. Excelente. Guarda. Bajen, bajen, bajen. Por favor. Bajen. A ver. 6. Cuidame, ya gastó la mano. Buena gente. Esa sería la última partidita. Creo que jugamos bastante bien. Controlamos todas las partidas. Y ahora sí. Vamos a ver. Creo que quedo en cero copas, ¿no? Quedamos en 76.000. 0, 0, 0, 0. God. Ew. Estoy pensando que cuando subo 80.000. Quizás dejarlo en 80.000. 0, 0, 0, 0. Porque queda fachero en el perfil. Miren. No, queda muy lindo. Quedó muy bonito en el perfil. Así que nada, gente. 76.000. Solamente faltan 4.000. Nos retiramos. Obviamente, top 4 del mundo. Primero de Latam. Y también primero de Argentina. Acuérdense que estamos haciendo directos todos los días. Si quieren pasarse, link en la descripción. Like, suscribirse. Actear la campanita. Sale, es una locura. Yo voy a seguir jugando porque queda camino por recorrer. Así que nos vemos la próxima. Adiós. Corre, toque, 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 toque. Gracias por ver el video.